El pueblo niquereño rindió homenaje a los mártires este 7 de diciembre en los aniversarios 34 de la Operación Tributo y 127 de la caída en combate del general Antonio Maceo y su ayudante Panchito Gómez Toro. En la necrópolis municipal se escucharon palabras de respeto, admiración y fidelidad a la obra y ejemplo de los combatientes, inspiración para las presentes y venideras generaciones de niquereños y cubanos. En esta ocasión se suma la homenaje a 7 años de desaparición física nuestro invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En esta fecha conmemoramos además el 34 aniversario de la Operación Tributo, momento escogido para trasladar a suelo patrio los restos de los hijos de nuestro pueblo que cayeron en tierras lejanas, defendiendo las causas de otros pueblos hermanos, poniendo en alto el espíritu solidario de los cubanos y un principio que ha caracterizado nuestra formación comunista. El internacionalismo proletario. Cinco ofrendas florales fueron develadas en el Panteón de los Combatientes, a nombre del general de ejército Raúl Castro, del presidente cubano Miguel Díaz Canel, del pueblo niquereño, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de los Familiares de los Mártires. Una jornada patriótica de recordación por quienes ofrendaron sus vidas por causas justas, por aquellos que de manera incondicional y fieles a sus principios, cayeron en defensa de la patria y de otras tierras del mundo. Al decir Martiano, honor a quien honor merece. Madeline Toledo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.